Santos Laguna frente a los rayados del Monterrey, no es un partido cualquiera, el Orgullo del Norte se disputaría en 90 minutos. Una multitudinaria por la Común, llegó en seis camiones para apoyar a los guerreros. Mientras que la pandilla de la abdicción, hacía lo mismo para los de Monterrey, solo que estos eran resguardados por elementos de seguridad. Por eso, motivos tendrá. Chamele acá. Ganamos 2-0. 3-0. 3-1. 3-1, carnal. ¡Es un llamadio clásico! ¡Es un llamadio clásico! ¡Así le! ¡Así le! ¡Así le! ¡Así le clásico! ¡Así le! ¡No van a quedar! ¡Ajala la pandilla! El partido aún empezaba, pero las butacas del TSM ya rían. ¡Vamos, vamos, los rayados! ¡Vamos a ganar! Al silbatazo de Jorge Eduardo Gaso, las cartas estaban echadas. ¡Vamos, vamos, los rayados! ¡Vamos, vamos a ganar! Para que los regios hicieran cimbrar al coloso del corona, con la anotación de Humberto Chupete Suazo en una jugada dramática. ¡Vamos, vamos, vamos, los rayados! ¡Vamos, vamos, los rayados! ¡Vamos, vamos, los rayados! ¡Vamos, vamos, los rayados! Lás el triunfo temprano de los visitantes, los laguneros se adueñaron de la pelota, pero no concretaban las jugadas, mismas que eran atajadas por el arquero Jonathan Orozco. Las pasiones se desbordaban en cada rincón del coronel Al 34, tras varios intentos fallidos, los oliverdes por fin hacían ceder a Orozco Gracias a Benítez, quien después de un amague sacó un zurdazo para vencer al arqueo rayado No había minuto en que las barras guardaran silencio, el orgullo estaba en juego Pero esta rivalidad no era compartida por todos, como por Selene y Enrique Quien pese a cortar playeras de colores diferentes, la amistad era más que un partido Estoy de Monterrey, desde aquí Si gana Monterrey, ¿qué pasa? No, no lo mismo Si gana Santos, ¿qué pasa? Pues ni modo, ya perdimos, ya qué Pues no peleas Ah, no, amigos, es todo Iniciando la segunda mitad al 43, Enrique Rosó tiró de frente a Osvaldo Pero el portero logró atajar, quedándole el balón a Osvaldo Martínez, quien anotó con el marco de alto El juego limpio en gradas había terminado, en diferentes puntos del estadio Avante Monterrey, 2-1, somos invictos Todavía no se acaba, pero La barra de Monterrey fue desalojada 10 minutos antes de que terminara el encuentro Ocasionando el enojo de la afición regional Mientras que en otra parte del estadio, elementos de seguridad rociaron dadas la cremógeno Generando la molestia de la afición Los autofisionados de ambos clubes fueron detenidos con exceso de violencia por parte de los uniformados Quienes entre pujones los subían a las camionetas ¡A書ira de Trainera! ¡Ahrás, cariño! ¡A Huay! ¡Gracias! ¡A vertical de suf Jourdalas! Volviéndose costumbre, entre Santos contra Monterrey, se genera la violencia, donde el orgullo del norte quede de entredicho. ¡Gracias!